La casa extraña Echa los remolinos de ella en mí Pero quieto Lo alto de las aves dentro de ella Y ella en mí Extrañas al huir Los dos a este lugar La casa extraña guarda pensamientos Y una cruz bajo el jazmín Tengo de estar Su flor se está en noviembre hasta acabar Y se le tocó La sal que había por la puerta entró Y entró a mirar Usó su cuerpo gris Y luego se marchó La casa extraña yo no sé, no sé, no sé Que oculta en sus hombros Que al despertar Decenas de hojas abran la ventana Desvanece claustro Apresurado en luz celeste y se oye un ruido atroz Es el silencio que retarda la impresión Que se desvanece el interior y el exterior de la casa Que oculta la casa extraña La casa extraña La casa extraña La casa extraña 4,4,5,5,4,5,5,5,3,6,5,5,8,9,7,8,6,1, nunca se desea Debe tener techo el bien Y el mal dormí tan sobra el manto de la tempestad Colgados de un piolín de telara Y ahí el vidrio Cruje multicolor Señala el descenso del sol y la ascensión marina De la noche clara oscura y se unruido atroz Es el silencio que retarda la impresión Donde se desvanece el interior y el exterior de la casa Que oculta la casa extraña Un rezo de la casa que oculta Un rezo de la casa que oculta Y el mundo entero Con alma mansa de la casa que oculta Y la casa extraña Un rezo de la casa que oculta Un rezo de la casa que oculta Gracias por ver el video.